The Black Ya tú sabes The Black A ella no le gusta la reggaeta pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección No me sé ni la dirección El cabrón, cabrón, papi, arca, pídame la bendición Y ya le di a la to' La amiga repitió Oh, qué rico me lo mamo' En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Y chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Si la leyenda contó la coda me limpió Baby, si puedo Poder decir que adentro Hola No me voy a estudiar tu placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver ¡Ah! A ella no le gusta el reggaeton pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quédame con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección ¿Qué tal, cabrón? Cabrón, papi, al capi, dame la bendición Y ya le di a la to' la amiga repitió Oh, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, mi nombre es Benito, un gusto, un placer Y chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya le di a la amiga, me lo mamó En la boca de la otra se le echó En la boca de la otra se le echó Y ya le di a la otra se le echó Claro que sí, claro que un tro, hola Hola, mi nombre es Benito, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer ¡Ah! 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 ¡Ah!